Vamos a hacer un doble encolado simple, lo que sería manchar la pieza. Lo mismo. Encolado simple seco, sin doble encolado. El azulejo está seco o la cola está residente. Colocamos. Bueno, y ahora por último vamos a poner este, con la cola seca. Vamos a aplicarle la cola seca. Con la cola seca, esto es por lo que se sueltan siempre los azulejos, porque la cola está seca. El encolado simple, con el azulejo seco, sin mojar. Ahora vamos a aplicar el doble encolado simple. Ahí lo tenemos. Doble encolado, ya. Este no está en el interior. En cachos. Bueno, para que veáis el doble encolado. Mirad cómo está todo el azulejo, todo el azulejo manchado en cola. Bueno. ¡Explício!